RCC Noticias de Última Hora En la mayoría de las veces Pero los hospitales que nos tocó visitar Realmente es súper bien El personal médico y los enfermeros Bueno, entonces nos dirigimos al niño Vemos si podemos entrar Porque es el único momento en que el niño O la persona que está internada Acostada en una cama hospital Tiene la potestad de decir No, no quiero que entre Porque al doctor o a la enfermera que entra No puede decirle eso Bueno, él ya no está en su casa Bueno, ahí tiene que recibir todo lo que corresponde Y vamos conectando con él Yo voy preparada con todas mis cosas Y de acuerdo como él Yo me integro a él, a su niño ¿Pero es que a Kelly sola en una sala Con siete, ocho niños o hay más personas? Entramos dos o tres personas Hasta tres ahora nos permiten Y vamos cama por cama Vamos saludando RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomer Automotores Coincor Sprecher Número I Coincorner